Música de mi niño, soy mi garoba, la humilla, todo grito en mi corazón, cuando muchos me dicen que no te voy a dar el cantador, porque bailando soy caquetón, a mí me dicen agatón, todos me llaman caquetón, siempre me dicen caquetón, porque yo bailo caquetón, a mí me dicen caquetón, todos me llaman caquetón, a mí me dicen caquetón, porque bailando soy caquetón. Aplausos Siempre me dicen caquetón, cuando bailando soy caquetón. Aplausos 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 Es el lugar que tiene el cielito lindo junto a la vaca No se lo desea nada el cielito lindo que a mí me toca Es el lugar que tienes en la nariz No se lo desea nada el cielito lindo que es para mí Ajá, ajá, ajá que risa me da Me, 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 tú dirá no cual será Saca tu bota aquí el cielito lindo y te lo sacando Que si tú tienes miedo el cielito lindo y te lo sacando ¡Esta es la bonita! Saca tu bota aquí el cielito lindo y te lo sacando Una morena me dijo que no llegara jamás Una morena me dijo que no llegara jamás Yo le dije que no es mejor me llevó a kadar Y Yo le dije que no esendo fe en mi Brownapa No hay que comprar y no hay reyes sin usar este rac falta No hay que comprar y no hay reyes sin usar este raca Ay, muy morena, muy morena Un baile das parta aquí el cielito lindo y te lo sacando ¡Gracias! 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 El de líneas muy pataco El trigo muy singular Hay que poder hacer mucho amor Va a poderlo zapatear El de líneas un pataco Un libro muy singular Hay que poderlo zapatear No podemos zapatear Que bonitas, que bonitas Todas las que están pelando Ay, mi, 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 mi Ay, todo, todo, todo Que bonitas, que bonitas La ciudad de Don Simón El son del Tilingo Lico Es un rimo al aplazón Que se baila con estío De la mampa y el lanzón El son del Tilingo Lico Es un rimo al aplazón Que se baila con estío De la mampa y el lanzón De la mampa y el lanzón De la mampa y el lanzón Que bonitas, que bonitas Todas las que están pelando Ay, mi, 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 mi Ay, todo, todo, todo Que bonitas, que bonitas La ciudad de Don Simón ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! No, 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 no Yo no soy maridano, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy maridano, yo no soy maridano, yo no soy maridano, por ti seré, por ti seré. ¡Gracias! Este sí es un son, este sí es un son Este sí es un son, este sí es un son ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!